El caso de Jean Alain, la jueza mandó a callar a Jenny Berenice, a la fiscal Jenny Berenice, la jueza la mandó a callar. Al momento de su participación en el conocimiento de recursos de la apelación del ex procurador Jean Alain Rodríguez, la fiscal Jenny Berenice Reynoso se interpone a las declaraciones del ex funcionario y la jueza a cargo la mandó a hacer silencio. Durante el acalorado incidente, la jueza expresó a Reynoso que el tribunal no le habría dado la palabra y que por lo tanto debía hacer silencio, mientras Rodríguez agregó que el Ministerio Público no sabe mentir al referirse a las acusaciones que pesan en su contra en la operación Medusa. Vamos a escuchar ahí la partecita. Vamos a repetir, el tribunal le ha dicho desde el principio, en la defensa material no interviene en la parte, ya hay defensa material, la institución técnica ya se terminó, ahora no puede decir al Ministerio Público que va a discutir con la defensa material. ¿Y dónde está la confusión? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde tenemos nosotros? ¿Dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está la parte técnica? ¿Dónde está la parte técnica? ¿La formación de nosotros, por Dios? ¿Cómo que no sabemos escucharnos? Por Dios, la defensa material. Por Dios, ¿qué acuerda la Constitución? ¿Qué acuerda la Constitución? ¿Por qué? Dicen que no era propio de la jueza llamar a la atención o mandar a hacer silencio, a mandarla a callar a Jenny Berenice. Bueno, ahí hay un mago, como decimos la gente del campo. Hay algo raro, ¿por qué mandarla a callar? Si ella se está, ¿verdad? Está exponiendo el tema, el caso de lo que está pasando con Ian Alain. Entonces, aquí vienen muchas hipótesis de que si la jueza está combinada, porque eso nada más falta que este hombre ahora tenga una combinación con jueces y va a salir. Sería insólito, ¿eh? Y hoy se iba a conocer, ¿verdad? El caso, la medida de coerción. Vamos a ver cómo va a terminar ahorita. Pero, independientemente de todo esto, mira, hay que tener cuidado, o sea, con Jenny Berenice. Yo no estoy diciendo que Jenny Berenice no sea buena. Jenny Berenice para mí es una de las mejores magistradas que tiene este país, para mí. Esto no lo digo porque es una persona que tiene posición en los medios, que sé yo qué. No, no, no. Yo lo digo en base a lo que sé, ¿verdad? Pero a veces como que Jenny Berenice se exalta. Se le sube mucho el ánimo. No estoy diciendo que, o sea, ella es muy, dicen que es muy pasional, pero es que hay que tener pasión para hacer lo que te gusta, lo que amas. Y ella ama el derecho, ama el proceso penal. Pero, como dicen algunas personas, que ella se exalta mucho, como dije anteriormente, se le sube un poco el ánimo. Entonces, tiene que tener un poquito de cuidado ahí a Jenny Berenice para que después no vuelva a ocurrir este tipo de escenario, ¿no? De espectáculo en el Ministerio Público. En estos casos, y más cuando ella es prácticamente la encargada, porque Miriam Germán es otra cosa, pero ella, junto con Wilson Camacho, es la que está encargada de llevar el proceso contra todos aquellos que estén implicados en algún caso de corrupción. Entonces, ya sea de este gobierno o de la anterior. O sea, que tiene que tener cuidado ahí, a mi entender, Jenny Berenice debe seguir haciendo su buen trabajo. Yo, yo estaría en contra de que la quiten de ahí, ¿eh? Porque hay mucha gente que dicen, ay, que hay que quitarla, pues no, 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 no hay que quitarla. Pero que tiene que controlarse un poco. Yo sé que a veces son cosas que se le van a uno de las manos, yo te lo puedo decir, porque yo lo he vivido y lo he sufrido en carne propia. Pero hay que tener un poquito de compostura, hay que tener compostura ahí para estar ahí. Y ella lo sabe, pero hay que recordárselo. Ella tiene mucha adrenalina, Jenny Berenice, al momento de, se sube. Como ella conoce los derechos, porque imagínate. Sí, sí. No, y si eso es ella, imagínate, una como ella, pero masculino, o sea, un hombre. O sea, bueno, yo que he visto casos de los jueces, de los abogados en los tribunales, de verdad, mira, es... No, ahí se vive otro ambiente. Es tremendo. No, bueno, lo vimos en el caso de Emily. Recordamos el caso de Emily. Vimos a Hopperman y vimos a la señora que defendió, la abogada, que defendió a Marlene, que es muy buena. Aunque defendió a Marlene, no podemos quitar el sol, no podemos poner el sol con un dedo. La mujer hizo un trabajo, para mí, bueno, como abogada, no como defensora de Marlene, como abogada, lo hizo bien. O sea, una cosa, de verdad... Hablamos de Ingrid Hidalgo. Ingrid Hidalgo, así es. Dura, muy dura. Muy dura, sí. Entonces, mujeres así, en derechos, de verdad, de verdad, te pone a temblar. Y por eso Jenny Berenice está ahí, para dar persecución contra todos aquellos que hayan cometido, o contra quienes tengan una acusación de corrupción, ya sea de este o del pasado gobierno. Sí.